En Barrancas, Karen, Larro, Tiente y Gricos, El Char Algo te diré, con alma, vida y corazón Tuve amanecer, escucha con mucha atención Que me enamoré, no sé cómo y cuándo pasó Mi vida, para mí no ha sido fácil Pero mi canto no aguantaba más Ay, yo sí sé que a ella le gusta Que le cante un ballena Solo sé que ella me luce Cuando la tengo a mi lado Juventud, tienes tú Mi verdad, mi novedad ¿Qué más puedo pedir? Si te canto, ya me puedo morir En tus brazos ¿Qué más puedo pedir? Si te canto, ya me puedo morir En tus brazos Si alguien cree que me puede quitar El cariño que siento por ti Quien se atreva o lo intente, no más Seguro que se va a arrepentir Si lo intenta, se va a arrepentir Porque tu amor será Tan solo para mí ¿Qué más puedo pedir? Si te canto Ya me puedo morir En tus brazos A mis sobrinitos Nicolás, Alfonso Y Juan Sebastián Castro Bernal Damari Rojas Margaré Zuleta Y el niño Abraham Núñez La fecha Luchín, Fuente Juan Bernardo Zuleta Óyelo, Miley Grande es el amor El que te confieso yo a ti Tú eres mi razón Mi canto te quiere decir Tú eres mi canción Mi calma Todo mi existir Mi reina Tú eres todo el universo Mi vida entera Que está cerca a ti Ay, yo sí sé que ella le gusta Que le cante un vallenato Solo sé que ella me luce Cuando la tengo a mi lado Juventud Tienes tú Mi verdad Mi novedad ¿Qué más puedo pedir? Si te canto Ya me puedo morir En tus brazos Si alguien cree que me pueden quitar el cariño que siento por ti Quien se atreva o lo intenta Que se atreva o lo intente no más Seguro que se va a arrepentir Si lo intenta se va a arrepentir Porque tu amor será tan solo para mí ¿Qué más puedo pedir? Si te canto Si te canto Ya me puedo morir En tus brazos El Chacho Julio Mario Zabaleta Puerta Y Zabin Calderón Zulejo Y Zabin Calderón Zulejo Y Zabin Calderón Zulejo